La presión tributaria en el país es altísima. Algunos te lo comparan con la misma presión tributaria de otros países, Suecia por ejemplo. La diferencia está que en esos estados la eficiencia a la hora de la gestión pública le permite al ciudadano abastecerse de todos los servicios que brinda el Estado. Lo que pasa en el país es que uno tiene una altísima presión tributaria, pero los servicios que el Estado hoy te presta hacen que vos tengas que, además de pagar por la seguridad, tengas que recurrir, por ejemplo, a seguridad privada, porque el beneficio o el servicio que te presta es malo. Entonces, la presión tributaria también depende de los servicios que presta el Estado. Hay que volver a recuperar este concepto que lo que se paga vuelva en obras. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires lo hemos hecho. ¿Te acordás cuando Mauricio sumió en el 2007? Buenos Aires inundaba. Mauricio se presentó a la reelección en el 2011 y Buenos Aires inundaba. Hoy Mauricio está dejando en manos de Horacio Rodríguez Larreta la ciudad de Buenos Aires con una ciudad que no se inunda. ¿Pero por qué? No por arte de magia. Porque esos impuestos que pagaba el porteño volvían en obras. La obra del Medrano, del Arroyo Vega, del Arroyo Maldonado, algunas terminadas, otras por terminar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Fíjate Santa Fe, lo que paga el santafesino y tiene rutas destruidas. Pensemos en las inundaciones de la región o nos vamos a la zona de Sanford, de Chabás, de Arequito, recientemente inundadas. ¿Por qué? Por falta de obras. La plata de los santafesinos se destinó a otras cosas que no eran prioritarias. Nosotros venimos con este concepto. Que lo que paga el argentino vuelva en obras. Pero tampoco que sea ese impuesto completamente regresivo que afecta a los que menos tienen. Y hoy el impuesto más duro no solamente es el impuesto a las ganancias, al sueldo de los trabajadores, sino también la inflación. La inflación es el impuesto. El impuesto a los cobran la inflación. Más inconstitucional, porque no está previsto en la Constitución, más regresivo, porque afecta a los que menos tienen, y el más injusto. ¿Cómo para la inflación? No digo, puntualmente no lo han sido, pero es un economista. Pero puntualmente hay ideas de trabajar en bajar la inflación. La inflación es como la fiebre. ¿Por qué hay fiebre? Porque hay un problema por otro lado. Simplemente es un síntoma de lo que se está pasando. ¿Qué es la inflación? Es los problemas que se generan a otro nivel. ¿Por qué se generan problemas a otro nivel? Hay desconfianza. Entonces, como uno ve que su moneda se deprecia permanentemente, la vuelca directamente, no tiene capacidad de ahorro, y la vuelca directamente al consumo. Pero tenés a las fuerzas productivas que están destruidas. Entonces, eso es lo único que te hace, cuando vos tenés muchos que intentan comprar escasos productos, levantarte los precios. Ahora bien, con todo respeto, Roy, ¿no hará falta un mayor trabajo de seguimiento? No digo de pararle arriba, he leído a Alan Smith, a David Ricardo, pero en la cadena de valor. Dos pesos la leche, lo hablábamos con Carlos, le pagan al tambero y menos. Mi señora la compra 14 o 15. ¿No hay que buscarle la vuelta en la cadena de comercialización? Con todo respeto, ¿tienen gente para trabajar esos estamentos medios? Sí, este es un mensaje también de tranquilidad, porque nosotros hemos aprovechado todo este tiempo, este aprendizaje, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la posibilidad de generar referentes en las distintas provincias, de armar buenos equipos. Esto no se soluciona con un líder mesiánico que viene a resolver por arte de magia los problemas que tiene el país. Esto se resuelve con equipos trabajando 24 horas por día para empezar a revertir los problemas que, insisto, el mundo ya ha revertido y que nosotros tenemos, insisto, el mundo me refiero a nuestra periferia, no me voy a Europa. Entonces, esto se logra con instituciones fuertes, con reglas de juego claras, con equipos y con gobernantes que entiendan que gobernar es escuchar, que gobernar es cuidar. Gobernar no es llegar al Estado, hacerse del Estado como una herramienta de construcción partidaria. Pensemos en algunos avances, pensemos en el fútbol para todos. ¿Es una buena medida? Sí. Ahora, el fútbol para todos, lo único que ha hecho es meter la publicidad o la propaganda política en la pasión de los argentinos. Entonces, en los cortes o en los entretiempos de los partidos lo tenemos a Aníbal Fernández promoviendo como jefe de gabinete su candidatura a gobernador de Buenos Aires. Eso no solamente no corresponde, sino que es una inmoralidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Que no hay ideología más fuerte que poner el Estado al servicio de la gente.